A ver, algunos vestigios que quedaron en su momento y que me meten en esto, que es mi quinto puntito que dice Activity Based Costs, costo basado en actividades. Todos nosotros, o sea, si ustedes presupuestan hormigón, seguramente deben haber tenido en sus planillas Excel un análisis de precio que dice columna por metro cúbico. Y en ese análisis que dice columna por metro cúbico, tiene todo un desglose de qué cosas tiene adentro, me da un precio, entonces después agarro el volumen de columnas de mi edificio, lo multiplico por ese precio y tengo el presupuesto. Pero fíjense, un metro cúbico de columnas, si la columna tuviera un metro por un metro, tendría uno, dos, tres, cuatro metros cuadrados encofrados, ¿de acuerdo? O sea, un metro cúbico de columna de un metro por un metro, o sea, obviamente tiene un metro de altura, tiene uno, dos, tres, cuatro metros cuadrados encofrados, pero en cambio sí, un metro cúbico de columnas, pero de columnas de 20 por 20 es mucho más alto para generar un metro cúbico. Y si ustedes hacen el desarrollo del encofrado de las columnas, les da 20 metros cuadrados encofrados. Entonces, ¿qué le ponen ustedes a su análisis de costo columna por metro cúbico? ¿Cuatro o 20? ¿O cuatro, 20? ¿Qué le ponemos? Obviamente no sirve, digamos, no podríamos hacerlo, tendríamos que hacerlo para cada obra. Para no hacerlo para cada obra, vamos a armar una base de datos. Entonces, digamos, hagamos un análisis, columna por metro cúbico, pero para columnas de un metro por un metro. Otro que sea columna de metro cúbico para 90 por 90, 80 por 80 y así. Suponete 10 distintas. Pero cada una de esas 10, que son todas posibles, puede tener 10 cuantías distintas. 80, 85, 90, 95 kilos por metro cúbico, lo que sea. O sea que esas 10 se convierten en 100. Pero cada una de esas 100 podríamos ponerle separadores plásticos de armadura o no. 200. Cada una de esas 200 podrían tener tres tipos de hormigón distintas. 600. Cada una de esas 600 podría tener hormigón visto o no. 1.200. A ver, y ya se deben dar cuenta que me faltan un montón todavía. Pero son 1.200 columnas, todas posibles. Y que si yo las ordenara de mayor a menor incidencia, perdón, de mayor a menor costo, la más grande cuesta 10 y la más barata cuesta 10 y la más barata cuesta 3. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a armar esto. Imagínense armarlo en Excel. Las opciones que quedan serían dos. O armar una locura de 1.200 análisis de costo. O armarlo para cada proyecto. En realidad tres. O poner un promedio que creemos que más o menos funciona. Pero ojo con los promedios. A ver, ¿qué hace Control-P con esto? No, Control-P dice no, no vamos a hacer esto. Nosotros tenemos, vamos a generar una sola columna por metro cúbico, pero que tiene reóstatos, que tiene como dimmers. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo digo columna por metro cúbico tengo una sola, pero si yo a este análisis de costo le pongo que la columna tiene un metro por un metro, adentro me pone 4 metros cuadrados encofrado. Y si tiene 20 por 20, adentro me pone 20 metros cuadrados encofrado. ¿Y qué es lo que aumenta cuando yo le pongo 20 por 20? ¿Me aumenta la cantidad de madera? Claro, la cantidad de madera que necesitamos me aumenta. Pero también aumenta la mano de obra. Porque una cosa es generar 20 metros cuadrados encofrado y otra cosa es generar 4 metros cuadrados encofrado. Entonces aumenta la mano de obra. ¿Y la reutilización del encofrado cuánto es? Y bueno, hay otro dimmer que tiene que es veces de reutilización del encofrado. ¿Por qué? Si se reutiliza 20 veces, cada 20 veces tengo que cambiar, digamos, la madera. O sea, en cada metro cúbico o en cada vez que yo hago mi proyecto, mi encofrado, cada vez que lo utilizo, en realidad tengo que tener en cuenta que tengo que renovar, como promedio, una veinteava parte. Entonces se dan cuenta, a ver, estamos agarrando solamente columnas. Imagínense, a ver, lo difícil que es hacer o pegarle a un presupuesto cuando tenemos columna, losa, viga. A ver, estamos en hormigón solamente todavía, ¿no? Escaleras, tabiques, troncos de columna, bases, vigas de fundación, plateas. O sea, se dan cuenta el problema inmenso que es como para presupuestar bien. No me metí todavía en formas de bombeo. Bueno, todo esto, el control P tiene una base de datos increíble que él lo maneja, pero no con 1200 columnas, sino con una que tiene reóstatos, con vigas que tienen reóstatos. Así se maneja, ¿está bien? Control P. Esto es porque está armado de una forma que se llama Activity Based Cost, que esto está generado por el, es una metodología propuesta por el PMI súper interesante. Digo, con arena, cal, cemento, armo. Ahora lo vamos a ver dentro de unos minutos. Pero ténganse en este tema los análisis de costos en niveles, digamos, ¿no? Con un análisis de costo dentro de otro y además paramétricos, paramétricos que son estos de los reóstatos que yo les estaba mostrando.